En el marco de nuestros temas que estamos abordando para el segundo año, nos toca después de haber apreciado la reforma, la contrarreforma y estos movimientos que prácticamente se presentaron en Europa durante este tiempo, ahora nos toca ver la parte política, la parte donde se están propiciando estos cambios y donde se están propiciando estos cambios van a ser prácticamente la corona, muy aparte del feudalismo durante este tiempo va a estar un poco debilitado, pero se van a ir posicionando, la sociedad va a ir cambiando, así que va a surgir un nuevo régimen, por así decirlo, pero más que nada el régimen es una organización, ya que esto se va a presentar solamente en la corona, quiere decir que las monarquías van a ir cogiendo cierto poder hasta llegar al punto de ser absolutistas, de tener el control absoluto de todo, la decisión de todo, los reyes van a decidir todo, cómo, por qué, dónde y para qué lo decide el rey, pero esto no va a ser un proceso de la noche a la mañana, va a ser un proceso que va a tener su periodo de tiempo, pero vamos a ir entendiendo el absolutismo como aquel tiempo que se realiza prácticamente en un determinado espacio, la historia universal y sobre todo para las monarquías, va a ser para el mundo entero, no, solamente estamos hablando de Europa, entonces por lo tanto vamos a hablar de las potencias o los países, para que vayamos entrando en materia, los países que van a tener este régimen absolutismo, ahora vamos a analizar eso, hoy como tema para el segundo año, el absolutismo. Tiempo marcado siglo XVI, fin de la edad media, prácticamente se encamina un tiempo de cambio, un tiempo de modernidad, por así decirlo, un tiempo en el cual las coronas van a impartir prácticamente un dominio estratégico en base a una necesidad, en base a una necesidad de que el pueblo necesita un liderazgo, necesita una protección patriarcal, si bien es cierto, viene con una base de la economía central en la agricultura, también viene condicionado por las actitudes de los señores feudales, necesitan los reyes volver a tener ese poder que tenían antes, de decidir las acciones, las cosas, o lo que pasaba en su determinado reino, y ya no tanto el señor feudal o el feudo, o un determinado grupo de la sociedad, entonces es en este tiempo donde se va a posicionar la nobleza y la corona, a eso se va a sumar la iglesia católica, más adelante van a pasar hechos importantes, que ustedes van a analizar ya para el próximo año, porque son temas prácticamente propios de tercero, cómo se presenta dentro del marco la revolución francesa, o a raíz de qué se da la revolución francesa, o en contra de qué se da esta revolución francesa, qué estrato de la sociedad busca derrocar este régimen absolutista, régimen que se va prácticamente a abrazar, encarnar y posicionar en Europa para los países que presentan monarquía, uno de ellos va a ser Francia, Gran Bretaña, España, entre otros reinos más, porque recuerden ustedes que Italia todavía no figura como tal, Alemania tampoco, figuran como reinos, los reinos germánicos van a ser muy importantes, por lo tanto el absolutismo va a concentrar el poder absoluto en una sola persona, que va a ser el rey, el rey va a decidir, el rey va a realizar, va a ordenar, va a designar, va a hacer, entonces tenemos la figura del absolutismo como que el monarca o rey administra todo, decide todo, pero en realidad, ¿qué fue el absolutismo? Les decía hace un ratito que fue un sistema de gobierno absoluto en el cual prácticamente el poder reside una única persona, este va a ser típico en un determinado tiempo, del siglo XVI hasta el siglo XIX, es el periodo y el tiempo en el que se va a vivir este régimen, o este sistema de gobierno absoluto, ahora, este va a caer a raíz de una serie de revoluciones que se van a presentar en cada uno de los territorios que se impartió el absolutismo. Un claro ejemplo va a ser el absolutismo del rey Luis XIV de Francia, uno de los reyes más conocidos, ¿no? El rey curioso, ¿no? Conocido también como el rey Sol, ¿no? Donde él decía que su legado, su herencia, o él estaba en el trono por concepción divina, ¿no? Entonces, los reyes, durante este tiempo del siglo XVI en adelante, prácticamente van a recuperar la fuerza que tenían durante la Edad Media, ¿no? Ya que les habían quitado cierta autoridad, ¿no? Los señores feudales. Entonces, estamos viendo un tiempo netamente político, de gobierno, un sistema absolutista, donde el poder reside en una sola y única persona que es el rey. Que abarca un periodo del siglo XVI al siglo XIX, que involucra muchas potencias del momento, del tiempo, donde concentran todo el poder en el monarca. Es aquí donde prácticamente se va a solidificar el término monarquía absolutista, o el término monarquía como tal, ¿sí? Sabiendo esto, vamos a continuar. ¿Qué características tiene este tiempo? ¿Qué características trae consigo este tiempo del absolutismo? Punto número uno, les decía que el rey prácticamente decide todo. Por lo tanto, él pronuncia las leyes, él decide cómo van las cosas y decide cómo van a hacer las cosas. Por otro lado, él va a impartir un régimen en base a su propia conveniencia, a lo que a él le parece. No, algunos, no siempre va a ser así, pero son mayor, eran mayores las decisiones que tomaba en base a su conveniencia. Y era menor en base al pueblo. Por lo general, el absolutismo mantiene un trato paternal, como les decía. El pueblo, durante la época feudal, usted se acordará, miraban al señor feudal como un trato paternal de protección, más que nada. Entonces, el pueblo estaba sometido en base a eso. Y esa misma imagen es la que va a recuperar el rey para condicionar a la población y la población produzca para el rey. Entonces, a eso se va a sumar que el rey ya no se va a fijar tanto en los señores feudales o en los vasallos, en los caballeros, sino en una nueva clase social llamada la nobleza. El rey absolutista va a ocupar su trono de manera vitalicia y va a ser hereditario. ¿Qué cosa quiere decir hereditario? El nombre lo dice, su heredero asume el trono. Su otro heredero asume el trono. Y así, el hijo del hijo del hijo y va de generación en generación, como se dice. Esta monarquía se vio reflejada en el territorio de Francia, Gran Bretaña o Inglaterra, como lo conocemos hoy en día también, o Reino Unido, en este caso. Otras características que va a tener este sistema de gobierno, una forma de gobernar, era que el Estado o la monarquía va a quedarse clara en el reparto de los bienes o de los recursos que se den. Va a repartir un determinado, por lo tanto, solamente una determinada sociedad o una determinada clase social va a ser la más beneficiada, que va a ser la nobleza, el clero y la monarquía, o sea, el rey y los allegados al rey. Y eso se va a ver reflejado inclusive en sus construcciones. El rey va a vivir en la capital, digamos, palacio hoy en día, digamos, palacio, en el palacio vive el rey. Alrededor de palacio vive solamente la familia del rey. No vive otro, y después vive la nobleza. Y después el resto está en el campo, o sea, está en el llano. Se va a ver marcado ahí, en muchos aspectos se va a marcar, va a haber una distinción en clases sociales. Y el rey va a repartir los recursos en base a eso. Muy a pesar de eso, quien solidifica, quien equilibra, quien pone el pilar, va a ser la economía en base a la agricultura. Pero es el pueblo quien prácticamente produce para dar al rey. Y encima de eso se van a generar una serie de impuestos. Y eso va a sumar muchos inconvenientes en estos estados. Es por eso que a la larga el absolutismo cae en búsqueda de querer acabar con este régimen. Y los burgueses, que van a ser un estrato social un poco marginado durante este tiempo, en los que se van a levantar, a ellos se va a sumar el pueblo también. Por otro lado, el rey también maneja la iglesia, pero en el aspecto administrativo. Si bien es cierto, el papa tenía poder y administraba sus bienes y designaban muy diferente a la Edad Media. Durante este tiempo, a pesar de todos los comportamientos de la iglesia, la iglesia pierde poder. Y el monarca absolutista asume la administración de la iglesia y todo lo relacionado con sus riquezas. El papa estaba designado solamente a hacer las labores cristianas en este caso. Entonces, por otro lado, el monarca o rey absolutista respetaba el estrato social que tenía la iglesia y también respetaba la división de la misma, que era muy diferente. Un claro ejemplo de una monarquía absolutista, le decía, va a ser la de Luis XIV, de Francia. Y él, pues, marca los libros de la historia universal, la información de la historia universal, cuando él se expresa, ¿no? El Estado soy yo, dicen, ¿no? Y se le adjudica esta frase a él, ¿no? Una frase famosa, ¿no? Donde él se expresa a todos los estamentos, sus allegados en una reunión, él se expresa y les dice, pues, yo soy el que administra, el Estado soy yo, yo soy el que decide, etcétera, etcétera, cosas. ¿No? Por eso es que él es catalogado y conocido como el rey sol de Francia. ¿Qué acciones hizo? ¿Qué acciones realizará? Ya está, más que nada vamos a ver este sistema de gobierno o forma de gobierno, una forma de gobernar. Tenemos que explicarla para poder pasar a tratar las monarquías prácticamente del siglo XVI y cómo estas monarquías modelan la Europa que hoy en día vemos en planos, ¿no? O, perdón, vemos en mapa, en este caso. ¿Cuáles van a ser las causas que van a desatar o van a desencadenar el absolutismo? Como les decía a un principio, durante este tiempo va a haber una cierta necesidad de que haya una estabilidad, ¿no? Recuerden ustedes, es un gobierno inestable, es un gobierno propenso a caer, a ser dominado, a que surjan problemas sociales y existan diferentes tipos de crisis. Entonces, ante la necesidad de una estabilidad, van los reyes, las coronas, se van a ir posicionando y acomodándose para dar paso a las monarquías del siglo XVI. Es un sistema importante que a partir de la próxima clase vamos a tratar, ¿no? Entonces, pero no se va a dar en toda Europa, porque no toda Europa está presentada tal y como la conocemos hoy en día. Solamente conocemos reinos, algunos reinos germanos, algunos reinos bien marcados, el Reino Franco o Francia hoy en día, Francia para este tiempo, Gran Bretaña, también Portugal, España. Entonces, solamente son determinados, como se dice, potencias del momento, determinadas monarquías las que están presentando este régimen. Ahora, en la península de Italia, los estados pontificios están marcados en el centro y los otros siguen siendo reinos, el Reino de Cerdeña y Piamonte, el Reino de la Dos Sicilias, el Reino de Lombardía, entre otros reinos que prácticamente cada uno tiene su reino. Si bien es cierto, cada uno imparte cierta oleada absolutista, pero los más representativos de esto son Francia, Gran Bretaña y la propia España en este caso. Como les decía, una de las causas importantes era la búsqueda de una estabilidad, ¿no? Así los reyes van a ir teniendo el poder absoluto, sobre todo los que gobernaban. Tenemos una imagen de cómo el rey prácticamente se va posicionando y los vasallos van pasando a segundo plano, ¿cierto? Recuerden ustedes también que prácticamente gran parte de los señores feudales o los feudos o los vasallos fueron enviados a las causadas y prácticamente como que por ahí un poco se agotó la población, ¿no? O la población de vasallos para este tiempo, ¿no? Y el rey pues va teniendo, como se dice, va adquiriendo posición. ¿Cuáles fueron las ventajas y las desventajas de este sistema de gobierno o forma de gobernar del absolutismo? Si bien es cierto, es un régimen político que condiciona, ¿no? Pero también le va a dar una organización política militar, ¿no? Pero en cierta ventaja para el rey sería, ¿no? La ventaja para el rey que va a tener, como se dice, no va a estar sujeto a limitaciones, sino él va a decidir, va a designar, va a hacer y va a tener, como se dice, rienda suelta para poder decidir, hacer y controlar en este caso, ¿no? Y muchos durante este tiempo empezaron a dar dictamen, un dictamen que siempre me llamaba la atención, era del monarca Eduardo Piernas Largas, ¿no? Eduardo III, que decide, pues, dar un derecho a los nobles, ¿no? Los nobles, como se dice, tenían el derecho de presentarse en el matrimonio y exigir un derecho que atentaba contra la integridad física de la novia y del novio y más sobre la novia, imagínense. Ellos no tenían el beneficio, más que nada era para ellos, ¿no? Era su ventaja. Las desventajas prácticamente la aprovechaba o la sentía o la vivía, ¿no? Que es marcado la vivía el pueblo. Y estas estaban basadas de acuerdo al régimen que pasaban o de acuerdo al monarca que les tocaba. Si había un monarca que, bueno, tenía las bases y seguía un lineamiento tranquilo de organización de llevar a futuro, pues bien, como pasaron en muchos estados. Muchos estados, por ejemplo, Gran Bretaña y entre otros reinos, surgieron durante este tiempo y se posicionaron como una potencia bien marcada. Francia también, pero prácticamente la forma de cómo surgió Francia en base a las decisiones de los monarcas fueron dudas, ¿no? Y hoy en día la historia los critica bastante, tanto Gran Bretaña, pero Gran Bretaña prácticamente posicionada porque usó bien el régimen del absolutismo para miras de progreso. Y por eso que la primera revolución industrial se da en Gran Bretaña. Y la segunda revolución industrial involucra a Francia. Miren, una competitividad europea importante en estos dos, cómo se van presentando desde antes, ¿no? Y cómo también vamos armando lo que dice, lo que es la concepción de la historia universal. ¿Qué va a desencadenar esta situación? Esta situación va a desencadenar, primero, al principio van a estar condicionados, van a vivir un tiempo de tranquilidad, ¿no? El pueblo va a decir, bueno, tenemos a alguien que nos proteja, el rey es bueno, nos da, nos pasa bienes, no ganamos cierto dinero, pero estamos condicionados. Todavía la población no va a despertar, ¿no? Se marca una nueva pirámide social bien marcada en el marco de las sociedades, pero por otro lado va a haber una determinada población que no va a tener, como se dice, los ojos tan cegados como el resto, que va a empezar a apreciar, ¿no? Recordemos que estamos viviendo un tiempo de la edad moderna. Ya, por otro lado, ya ha habido ya un Martín Lutero que ha impulsado a la lectura, que están surgiendo los humanistas, se están presentando diferentes situaciones, y la mayoría de las personas como que tampoco no están bien convencidas de estas situaciones. Pero lo curioso es, lo curioso es, de que es el tiempo, miren, del siglo XVI al siglo XIX, imagínense, o sea, tuvieron que pasar varios años, diferentes situaciones, y en ese tiempo las monarquías se van a solidificar prácticamente, y las monarquías van a estar bien marcadas, para que vuelvan a surgir problemas sociales. Esto, por ejemplo, en Francia, desató, ¿qué cosa? No había hambruna. No había comida. El pueblo, por más que trabajaba, no había cómo sembrar, producir. Mientras que la corte de Versailles, despilfarraba el dinero, mandaba construir lo que quería, hacía banquetes solamente para sus allegados, y el pueblo solamente comía tomates. Imagínense, el pueblo solamente comía tomates o se alimentaba de una otra cosita, y el monarca decía, no, que todo está bien, todo está perfecto, no pasa nada. Entonces, en cierto modo, va a ir desatando diferentes situaciones que van a condicionar a las monarquías que vamos a presentar la próxima clase. Entonces, en cierto modo, el absolutismo es el responsable de generar una nueva situación. No solamente por parte de la población, sino también por parte de ellos mismos. Va a surgir el depotismo propio de las monarquías absolutistas. Ellos van a estar con una actitud un poco preocupante. ¿Por qué? Porque van a empezar a cambiar el trato, y van a empezar a exigir a cada uno de sus súbditos obediencia. Obediencia. Por otro lado, no le conviene perder, como se dice, el dominio de la unidad de la iglesia católica. Por lo tanto, va a condicionar a la iglesia a la unidad religiosa. Y sobre todo, recuerden ustedes, a mí no me conviene que el pueblo se levante, a mí no me conviene que el pueblo me realice protestas, a mí no me conviene que yo tener en mi reino problemas sociales, ¿no? O problemas civiles, ¿no? En este caso. Por lo tanto, van a rechazar todo tipo de rebelión. Nadie se puede rebelar. Muy a pesar de ello, va a haber unas que otras pinceladas o muestras de rebelión en contra de estos regiones. Por lo tanto, todas las funciones prácticamente van a estar controladas por la corona. La corona va a controlar todas las funciones y el pueblo va a estar condicionado a, como se dice, a mirar y aplaudir y a esperar. Otro punto importante que va a surgir el mercantilismo, ¿no? El mercantilismo va a estar controlado, ¿no? Ya que la corona, si bien es cierto, maneja la economía, pero solamente van a tener, como se dice, una condición con determinados estados y naciones y por lo tanto, la economía va a estar controlada como tal. El pueblo no va a saber si hay un ingreso o si hay un ingreso masivo o no. El pueblo va a estar cegado netamente. Solamente la corona y su entorno son los que prácticamente van a estar marcados. El absolutismo va a llegar a su decadencia prácticamente en el siglo XIX. Se va a ir perdiendo en base a una serie de revoluciones que se van a dar. Durante ese tiempo van a surgir pensamientos ideológicos, ¿no? Pensamientos ideológicos como el nacionalismo, como el pensamiento del liberalismo, pensamientos que van a motivar y van a agitar el espíritu de la población o el espíritu del pueblo y de una determinada clase social en la búsqueda de querer cambiar este régimen político. que se está presentando en este tiempo. Y esto va a motivar una serie de protestas, una serie de reclamos, ¿no? La población, recuerden ustedes, es la masa, es la que decide y prácticamente se va a empezar a levantar y a exigir una serie de cambios en contra de la monarquía. A eso se va a sumar la clase social burguesa, ¿no? La clase social burguesa se va a sumar y va a exigir una revolución, un cambio, ¿no? En base a todo lo que está pasando, la intolerancia religiosa, prácticamente la impunidad del rey, el mercantilismo, esas cosas, condicionado a muchos aspectos que pasan, desata la revolución burguesa que tenemos como tal, la revolución francesa. Este es el tema, pues, más adelante, Dios mediante el próximo año, estaríamos tocando ese tema. Pero ir entendiendo por qué se da, cómo se da, a raíz de qué se da, tenemos el punto de origen, que es el absolutismo y este sistema de gobierno que se presenta en Europa.